Música Vamos a poner la media taza de maicena Pinto con la media taza de harina Lo movemos con unas varillas para airear las harinas Y del litro de leche que tenemos vamos a sacar una taza fría La leche tiene que estar fría Y la vamos a añadir y vamos a remover esto Intentando untarlo todo muy bien Evitando que queden plumitos Una vez que tenemos hecho esto Vamos a reservarlo En una olla vamos a añadir El clavo de olor Lo vamos a pinchar en la cáscara de naranja Así Lo vamos a añadir a la olla Vamos a añadir Un poco de canela Yo estoy añadiendo canela molida Pero si tienen una ramita de canela Mejor La cucharadita de esencia de vainilla El azúcar Y el resto de la leche Los veganos pueden utilizar leche de almendras Ya van a ver que manjar Y los vamos a poner a hervir A fuego Entre medio y alto Cuando la leche va a romper a hervir Vamos a bajar el fuego Y vamos a retirar La cáscara de naranja Asegurándonos que sigue El clavo Clavadito ahí Si no Lo buscan Y lo retiramos Ahora volvemos a subir el fuego Y vamos a añadir La mezcla que tenemos De maicena Y de harina Y sin dejar de remover Vamos a esperar Hasta que se nos espese Ya lo tenemos bien espeso Apagamos el fuego Bien En un bol Previamente mojado Vamos a verter La mezcla La dejan enfriar un poquito Para que no se rompa el cristal Lo movemos un poquito Vamos a intentar aplanar un poco La superficie Lo vamos a dejar enfriar del todo Del todo Y luego lo vamos a añadir a la nevera Y si lo dejan de un día para el otro Mucho mejor Luego se desmolda como un flan Hacemos lo mismo Cuando esté frío Lo movemos así Que se despegue bien De las paredes Y lo desmoldamos Si no se les desmolda Pueden pasar Un cuchillo Por el alrededor Para ayudar A que se despegue Lo espolvorean Con un poquito De canela O azúcar Abailillado Incluso lo pueden Acompañar Con alguna Mermelada O con un poquito De dulce de leche Un poquito De sirope De caramelo Va a quedar Delicioso Espero que les haya gustado Esta receta Un besito muy fuerte Para todos